muy buenos amigos bienvenidos a este curso de ciencia de datos hoy vamos a continuar con el curso de ciencia de datos con el space shit titanic nos quedamos en esta parte de las gráficas vamos a continuar este vamos a ser rápidos para ya poder terminar este curso y ustedes entiendan rápidamente todo lo que estamos haciendo ahorita vamos a hacer una función y nadie se va a binari for se va a llamar binari for vamos a meterle el argumento en este caso es x y una condicional el valor el valor es igual a 1 alts si valor es igual a 0 return valor vale definimos una función primero después comprobamos si x es igual a 0 y después si es igual a 0 le asignamos el valor 1 vale a la variable y de lo contrario pues se le asigna el valor 0 vale está este código es fácil de interpretar entonces continuamos vamos a copiar aquí en resumen lo que es esta función es que devuelve 1 si el valor y el argumento es igual a 0 y devuelve 0 si x tiene otro valor distinto de 0 entonces esta función pues convierte a valores en una forma binaria básica vale o sea nos convierte valores en variables dummies por así decirlo vale esta función ahora lo que vamos a hacer vamos a vamos a crear un título que se va a amar vamos a meter las columnas de foot call y es para vale ya que metimos eso vamos a agarrar del data frame lo que son las columnas de foot foot call 0 es un dataset que crea bueno una columna que creamos en el dataset anteriormente df y que esto sea igual al foot call vale al foot call vamos a aplicarle lo que es la función de la función anterior binary 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 for vale listo ahora este vamos a crear aquí otro que en este caso es el spa spa 0 si lo tenemos aquí de gente pico spavin caminson bueno vamos a ver si lo encuentra si no la tendremos que crear o revisar si la hemos hecho correctamente vale una disculpa este estábamos viendo mal espacero es como se va a armar la columna entonces punto apply vamos a aplicarle lo que es la función anterior binary for listo for course df is not the fin a cierto una disculpa no ejecutamos el todo el proceso torno torno ejecución ejecutar todas vamos a ejecutar todas para que cargue el dataset todo lo que hemos hecho está cargando esperemos no se tarde mucho ha cargado correctamente ha cargado correctamente seguimos viendo que ya cargado correctamente todo caminson sigue cargando aquí el inis drop la función que hemos hecho anteriormente listo tfinfo listo 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 esto ya lo sabía ya decimos porque ha dado error este footcore explode explode shopping listo continuamos 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 igual ya sabemos porque no sale error vamos a ver si podemos ejecutar ejecutar seleccionadas ejecutar siguientes listo 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 y nos ha definido listo lo tenemos todo continuamos el código que estamos haciendo ahorita una disculpa por el error que estaba cometiendo error estaba buscando esta columna aquí pero este se me puede olvidar no como a todos este estamos definiendo el nombre de una nueva columna con el dataset aquí tomando esta columna y aplicándole la función de variables dummies por así decirse a esta a esta función vale entonces continuamos este vamos a crear aquí df vamos a crear aquí a pasar de nuevo la footcore cero listo vamos a ver punto value counts vamos vamos a checar listo perdón por el escándalo ahí afuera este es una disculpa tenemos aquí la gente que ha ido al patio de comida y podemos decir que uno es verdadero y cero es falso vale entonces vamos a hacer un recuento igual vamos a aplicar lo mismo con el df spa spa zero que creamos anteriormente do value value count vale vamos a aplicarlo a ver que nos da y lo mismo no este al spa cero pues solamente 5.372 fueron y el 3000 no fue vale vamos a crear otra función a ver si podemos binary less 4 hacemos el argumento x if vamos a hacer x si es este menor o igual a 4 cerramos vale value es igual a 1 vamos a crear un else aquí de lo contrario value es igual a 0 vale aquí creamos un return para que nos devuelva el valor vale es este otra condicional es lo que hacemos aquí es que la función binary es el argumento x es que devuelve el valor 1 si el valor del argumento x es menor o igual a 4 y devuelve 0 si x es mayor que 4 vale entonces vamos a pasar acá en este caso lo aplicamos porque estamos viendo las edades entonces vamos a crear una nueva columna que se va a llamar ih less 4 de la función df edad punto apply binary vale binary less 4 le aplicamos binary less finales no de fin a este me faltó ejecutarlo disculpa finales no de fin listo aplicamos la función a esta columna y la guardamos en una nueva columna vale vamos a ver que tenemos ahora df info y podemos ver que se han cambiado los tipos de datos ahora ya tenemos más tipos categóricas de tipo float booleanos enteros y tenemos más columnas para trabajar vamos a seguir entonces vamos a pasar a lo que es este este con las variables dummies otra vez este vamos a crear aquí fetus cat vamos a ver este almacenar dejen checo home planet home planet es de tipo 8 lo que vamos a hacer es aplicarle variables dummies para que nos convierta en palabras categóricas y podemos meterles en nuestro nuestro dataset vale va a ser home planet home planet después crios lead va a ser crios lead lo tenemos en un tipo de dato booleano pero el dato booleano es de si y no vale vamos a ponerle crios slip coma vamos a buscar aquí cabin zone que es de tipo 8 también lo vamos a meter aquí cabin zone después también lo que es cabin coach cabin code después también es lo que es este destination que también es de tipo object destination vale después aquí me equivoqué es este lo voy a coma destination aquí vamos a crear ahora lo que es el vip también porque es de tipo booleano puede que nos de error si lo metemos así como tipo booleano porque puede ser de si no vale entonces run run service es igual run service es bin vale porque es de tipo categórica entonces hay que cambiarla vale nos tiene que dar como un tipo de dato in 8 que es del tipo dummies entonces vamos a poner eso vamos a meter aquí la variable anterior que estábamos haciendo foot core bin vale en ese caso tenemos aquí que es categórica igual pues spa bin coma después el br de vip br tec bin vín después lo que es este el fo TL otro cero pero control songs ver el control como carácter y y puede haber error vale vamos a pasar aquí a despacero igual pegar despacero y después agil es vale control copiar listo vamos a ver si lo ejecuto correctamente listo metimos bien las funciones vamos a hacer el data frame porque hacemos esto son las variables que vamos a utilizar pd punto llamamos a la función pandas y head domes que nos de las variables domes del dataset y las columnas las quiero por la variable que creamos en este caso factores cat quiero que esas variables las convienta en variables dummies vamos a ver este que nos muestra el tamaño filas y columnas se ha dado muchísimas filas y muchas columnas también vale vamos a pasar al siguiente vamos ahora a lo que es el modelado modelado de datos pongamos lentito así para especificar lo que estamos haciendo en cada una ¿no? este df columnas vamos a ver las columnas que estamos usando listo son muchísimas columnas entonces vamos a copiar todas control copiar vamos a pegar acá factores voy a llamar a stick las condiciones que vamos a utilizar listo agilas listo son las columnas que vamos a utilizar target lo que queremos predecir ahora es este la variable de transported vamos a eliminar esto de aquí listo continuamos vamos a crear nuestras variables predictoras que son las variables independientes en este caso es df fatpress de las variables anteriores que almacenamos y aquí va a ser este df target vale la variable predecir vamos a ver si carga correctamente no index no no la está cargando correctamente vamos a ver si le quitamos esto listo teníamos dobles corchetes entonces estaba buscando en una un dataset pero aquí ya tenemos todas las variables que necesitamos vamos a poner código aquí lo que hicimos es crear nuestras variables predictoras y nuestra variable a predecir vale aquí este como ya metimos las variables que vamos a utilizar nos creo aquí variables dummies con todas las columnas ya categorizadas por ceros y unos para cada una de estas selecciones por ejemplo aquí tenemos run service en este caso vamos a checar este como se ve factories.hat en este caso quiero que me muestre las cinco primeras si la checamos ahorita en listo hit no tributo hit vamos a ver si la imprimimos así nos crea varias columnas entonces vario.hit vamos a ver si nos muestra no tributo hit no nos quiere mostrar bueno aquí tenemos df columns vamos a checar entonces df df.hit listo aquí tenemos las columnas y por ejemplo aquí podemos observar que nos ha dado como las variables dummies de cada una entonces las cabinas que teníamos anteriormente se acuerdan que las dividimos en varias secciones en este caso tenemos cabina c cabina d entonces cuando el usuario 001 nos va a decir si estuvo en una de estas cabinas entonces podemos decir que la cabina cero no estuvo la cabina b estuvo vale y las demás cabinas no estuvo porque porque no está categorizada como tal también podemos ver que está estuvo en la cabina p vale entonces eso nos puede ayudar con las variables dummies para poder entrenar el modelo vale entonces vamos a subir listo vamos a crear aquí un nuevo título que se va a llamar el grid search vale search pongámosle así vamos a importar las libras que vamos a utilizar skitlearn model selection import grid search se ve ya habíamos dicho para que sirven estas variables skitlearn punto metrics para evaluar el modelo import make skitlearn 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 listo damos otro código ahora lo que vamos a hacer es una función def grid search y aquí lo que vamos a poseer es el modelo para grid coma una semilla en este caso no las vueltas who who fit no listo aquí lo cerramos disculpa entonces el grid va a ser igual a grid search y le va a poseer el modelo y para grid el scoring el scoring es igual a make me score pasamos aquí a cura no cura cura si score listo coma cb es igual a cb número de vueltas verbose es igual a 3 coma verbose coma nj 64 vale listo pasamos al siguiente mix score esperen un momento listo grid vemos si lo hemos creado correctamente para grid scoring igual a make make scorer cura si cb es igual a cb verbose listo listo ahora vamos a crear aquí grid punto feed el entrenamiento de x coma y f df mp es igual a pd punto data frame grid punto ccb cb cb una disculpa cb results y aquí creamos params, la media, tres, score, vale lo que hicimos aquí, mentescore, mentescore, listo, short, values, y va a ser mentescore, listo aquí lo que estamos haciendo es un data frame, un data frame temporal a partir de los resultados del grid, vale anteriormente creamos un objeto de grid share con el modelo y le metimos en los parámetros, entonces metimos ahí las particiones en la validación cruzada que es el cv, y la verbosidad y el número de trabajos, que se va a realizar con los modelos vale, vamos a crear rtf, summary, igual a data, frame, ay, la cagué la cagué, listo, ahí está, frame main, mn, test, score, listo, hacemos un menester score para guardarlo creamos un ciclo, for, y, row, intf, tmp, punto, it, rows, vale cerramos el ciclo, bueno cerramos ese ciclo, min, test, score, punto, append, append, row, estamos aquí en 1, listo, dftemp pd.data frame row 0 y aquí le pasamos pd da punto da y el índice vale en este caso 0 0 entonces df 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 listo summary igual mentes score igual a mentes mentes score listo df sumary igual a df sumary punto reset index drop true sumary sumary df sumary ahí punto columns cnc cnc payprop data igual a df sumary listo coma fui fui fed una paleta una paleta de colores aquí la regué paletes igual a df color ok lo tomé por la longitud df sumary fue fit punto punto value value counts listo palete punto punto show y que nos devuelva lo que es df sumary punto g me muestra las 10 primeras columnas vale vamos a checar si hemos hecho esto correctamente aquí me falta algo si me falta algo ascending false listo data frame m aquí checando roll vamos a ver si se ejecuta correctamente este no este dft igual existen video for combat listo parece que ha trabajado bien y lo que estamos haciendo con esta función es que realizamos una búsqueda exhaustiva de hiperparámetros utilizando lo que es el grisher el grisher cb y visualizamos los resultados utilizando un pay plot vale que la agarramos de la librería de seaborn entonces vamos a ver qué significa cada línea del código porque es una función algo grande y algo que puede pues asustar a muchos entonces igual a mí me asusta porque es una función que es algo compleja de manejar entonces vamos a ver el grisher que es igual a grid igual a short este que aquí creamos lo que es este el model el parámetro el make it a score el accuracy score entonces creamos un con esto creamos un modelo o un objeto y con ese objeto lo que estamos haciendo es que con el modelo que proporcionamos entonces utilizamos que son el conjunto de hiperparámetros a explorar con el parámetro y gran entonces esto nos da lo que es el conjunto de hiperparámetros y creamos el puntaje de evaluación para estos hiperparámetros con el accuracy score entonces después con el cb lo que creamos es el número de validaciones es el número de vueltas también o lo que se podría decir como la validación cruzada después tenemos el verbose que es el nivel de verbosidad para imprimir el mensaje durante la búsqueda de verbose ¿vale? después tenemos aquí el número de trabajos paralelos que vamos a realizar después tenemos el griff.fit entrenamos lo que es este modelo o ajustamos lo que es el modelo al conjunto de datos X y el conjunto de datos Y ¿vale? después con el dftmp lo que estamos haciendo es que creamos un data frame temporal con ayuda de los datos buscados del grid share aquí lo tenemos con ayuda de estos datos del grid share que ya se guardaron en el grid y ya pasamos un .cb ¿vale? entonces lo que hacemos aquí con el grid.cb es que seleccionamos las columnas y esta contiene lo que son los parámetros o los hiperparámetros que vamos a utilizar en cada iteración después tenemos aquí el mem test score que contiene los puntajes de la validación cruzada ¿vale? luego lo que es el data frame se ordena de manera descendente esto por porque va a depender de los puntajes de los medios de prueba ¿no? aquí tenemos aquí el mente score y ya después aquí creamos lo que es un data frame vacío ¿vale? para almacenar los resultados resumidos entonces además creamos una lista llamada donde está mente score para almacenar también los que son los puntajes medios pero estos son los que son de prueba ¿vale? entonces iteramos sobre todas las filas del data frame temporal el data data dftemp que hicimos acá entonces para cada fila se agrega el puntaje medio de prueba que es el mente score a la lista del mente score de acá ¿vale? entonces creamos un nuevo data frame y a partir de la fila actual y este se concatena entonces en este data frame temporal el dftemp que estamos haciendo aquí se agrega una columna llamada mente este score ¿vale? al dfisumari utilizando la lista de los menetent score ¿vale? entonces después creamos lo que es este un cnc paper que con esto lo que vamos a hacer es que va a mostrar lo que son las relaciones con las características con respecto al puntaje medio de prueba y la característica de color la proporcionamos en la agrupación ¿vale? que aquí con el paleta recolor entonces finalmente demuestra el gráfico ¿no? vamos a ver si lo hicimos correctamente denme un momento ahorita regreso listo vamos a regresar vamos aquí a crear un nuevo título en este caso vamos a utilizar kane regreso vamos a importarlo lo que es este front skitlearn punto neighbors import kn neighbors classifier no classifier listo lo ejecutamos y ¿qué es esta librería? esta librería es nueva knn que son que en inglés sería k nervous neighbors ¿vale? o en español que es k vecinos más cercanos este es un algoritmo de machine learning supervisado que utilizamos principalmente para problemas de clasificación y regresión este es un método no paramétrico que clasifica un punto de datos desconocidos basándose en la clase de los puntos de datos vecinos más cercanos ¿vale? ahí lo que se utiliza son lo que son espacios de características entonces knn opera de la siguiente manera ¿vale? primero la recopilación de datos de entrenamiento se recopilan los datos de entrenamiento etiquetados es decir datos con atributos y sus respectivas clases o valores objetivos conocidos ¿vale? eso ya lo tenemos entonces seleccionamos del parámetro k se elige un valor para k que representa el número de vecinos más cercanos que se utilizarán para tomar decisiones sobre la clasificación o predicción después calculamos la distancia y se calcula la distancia entre el punto de datos desconocido y todos los puntos de datos en el conjunto de entrenamiento entonces la distancia puede ser euclidiana de manhattan y entre otras ¿no? estas distancias son clasificadas por el knn ¿vale? entonces con esto hacemos una identificación de los k vecinos más cercanos y seleccionamos los k puntos de entrenamiento más cercanos al punto de datos desconocido basándonos en la distancia calculada ¿vale? entonces en resumen lo que hace es que calculamos la distancia de nuestros datos para que hay una mejor predicción entonces después tenemos lo que es la clasificación o predicción en el caso de la clasificación el punto desconocido toma la clase más frecuente entre sus kn vecinos ¿vale? entonces en el caso de la regresión se puede tomar el promedio de los valores de los k vecinos para predecir un valor numérico ¿vale? entonces knc vamos a ponerlo así kn neighbors classifier ¿vale? iniciamos una estancia del knn param creamos un parámetro knc es igual a dit n vamos a ver si nos sale n no, no nos salió n nigh force ¿vale? es igual a cnp punto range 8 a 0 creamos aquí como una matriz 16 punto way g ways ¿vale? entonces aquí metemos uniform y la distancia ¿vale? distance aquí creamos esto creamos un left size es igual a np punto range 5 30 coma 2 ejecutamos no nos ha creado invalid sintaxis vamos a ver que estamos haciendo mal esto es una coma una disculpa listo ¿qué hacemos en este código? bueno en este código primero creamos una instancia de la clase kn y definimos un diccionado llamado el para knc ¿vale? este contiene diferentes combinaciones de hiperparámetros para el algoritmo de kn ¿vale? entonces en resumen el código crea una instancia del clasificador knc con sus hiperparámetros predeterminados luego definimos un diccionario parece con diferentes combinaciones de hiperparámetros que se utilizan para buscar la mejor configuración del kn mediante la validación cruzana u otra técnica de selección de hiperparámetros ¿vale? estos hiperparámetros afectarán como el clasificador knr realiza las predicciones y puede fluir en su rendimiento en el problema específico entonces creamos el código df knc pasamos aquí el grid creature knc param vamos a ver cómo se ve este clasificador de vecinos más cercanos fue es igual a feed igual a la que son waste hds le pusimos una semilla que es igual a 31 df ans ¿vale? vamos a ver qué nos da en varias sintaxis invalide sintaxis esa es la semilla param knc gris share válida sintaxis web feed ok listo web feed aquí está esto dice make score no define esto es error de la función que hemos creado anteriormente make score no define tenemos que checar la función también porque es un problema grande si no lo no lo hacemos correctamente ¿vale? scoring es igual a make score accuracy score ok esto me falta el make score listo vamos a ejecutar de nuevo todo está creando los vecinos más cercanos esto puede llevar tiempo ¿vale? es un algoritmo algo pesado algo complejo también de observar y de ver entonces vamos a ver qué nos muestra puede tardar es este un código pesado está creando los kn vecinos con los gráficos y le pedimos también que nos dieron un data freight entonces puede puede tardar ¿vale? vale voy a parar y cuando esté lo reúnen listo ya terminó de ejecutarse dejen chico de algo tantito listo sí he cambiado algo en la función como pueden ver cambié un poco la estructura aquí lo acomodé un poco mejor le cambié lo que es este aquí para que nos diera correctamente el gráfico se me olvidó añadir lo que es la semilla y aquí arriba este ponerle pd data frame de nuestro data frame de grid results y este de la variable de ftmp añadirla correctamente en nuestras otras variables ¿vale? este ya ha ejecutado lo que es nuestro código de los kn neighbors classifier ha ejecutado correctamente como podemos ver este tenemos aquí este varios gráficos este tenemos aquí en mente ese score podemos decir que los mejores parámetros en este caso son este 14 y tenemos en el left side lo que es este también este los tamaños ¿vale? en mente score el mejor porcentaje que tenemos y listo este tenemos aquí esto ahora este vamos a pasar al otro que es el random forest aquí ya lo ya lo he hecho y lo he ejecutado para que no se tarde tanto en ejecutar ¿vale? este aquí importaba una librería que se llama warnings de warnings.simplify ignore y lo que hace este código es que la forma en que se manejan las advertencias cuando ejecutamos entonces se emiten cuando se encuentran situaciones problemáticas cuando no son de suma importancia ¿vale? como nos pasó en los gráficos anteriores que estábamos haciendo que nos mostraba un error pero nos mostraba el gráfico correctamente y la tabla correctamente ¿vale? entonces esto es lo que hace la librería warnings y listo pues en resumen el código desactiva las visualizaciones de advertencias en el programa y pues esto puede ser útil cuando algunas situaciones por ejemplo cuando se está ejecutando un código que genera muchas advertencias irrelevantes y se desea limpiar lo que es la salida del programa ¿vale? después tenemos aquí el Random Forest Classifier que es una librería de skill learning el Random Forest Classifier es básicamente otro modelo de machine learning pero en este caso es un poco más complejo porque aquí lo que estamos haciendo es juntando muchos árboles de sesiones y tomando mucha profundidad en los datos ¿vale? para que pueda hacer esos modelados y esas predicciones un poco más este más precisas pero con el problema de que existe el sobreajuste ¿vale? después aquí tenemos lo que es este una instancia iniciamos la instancia del Random Forest Classifier creamos una variable con el parafram rev creamos un diccionario y listo ¿no? aquí este contiene lo que son los estimators en este caso es el número de árboles en el bosque y pues estamos probando valores de 50 a 400 ¿vale? 410 o 409 y va de 50 en 50 después tenemos Math D que es la profundidad con la que los árboles están probando valores y pues el rango va de 3 a 15 y va de 2 en 2 ¿vale? después tenemos aquí MinSimple Less Left que esto es el número mínimo de muestras requeridas para que el nodo o la hoja sea creado ¿vale? después tenemos aquí los valores que va a ajustar esta función o esta variable que van de 2 en 11 y va de 1 en 1 ¿vale? y después estamos probando lo que son tres opciones de modelado que son el Gini el The Gloss y la Entropía ¿vale? permítanme tantito este vamos a ver si ejecuta se está tardando igual cuando lo ejecuten ustedes pues va a tardar un poquito ¿vale? vamos a explicarles lo que son lo que son estas tres este estas tres este caracteres que estamos poniendo aquí el Gini el The Gloss y el Entropía ¿vale? lo que hace el Gini es que es un índice y lo que hace es una medida de impureza lo utilizamos mucho en lo que son los modelos de decisiones de árboles de decisiones y búsquedos aleatorios esto es para medir lo que son que tan homogéneas son nuestras clases dentro de un nodo ¿vale? entonces para poder ver si se ajusta correctamente pues tenemos que ver cuál es el valor más bajo y lo que nos indica esto es que tendrá mayor este pureza ¿vale? y por lo tanto una mejor separación de las clases después tenemos lo que es este el Log Loss que también es una forma de ver cómo se ajusta nuestro modelo y cómo lo estamos haciendo ¿vale? lo que significa es este la pérdida la pérdida logaritmica entonces esta función es comúnmente utilizada en problemas de clasificación y aquí este el criterio que tenemos que tomar en cuenta es cuando sea menor sea el valor de Log Loss pues este será mejor el rendimiento de modernidad ¿vale? entonces está relacionado con lo que es la probabilidad asignada las clases y penaliza las precisiones incorrectas de manera más aguda ¿vale? después tenemos la Entropía que es otra media de impureza igual y pues también se utiliza lo que estamos viendo aquí en nuestros árboles ¿vale? esto se parece un poco a lo que es Guinea y mide qué tan homogéneas son las clases en un nodo pero aquí la diferencia es que están en el contexto de los árboles de decisiones y aquí buscamos minimizar lo que es la Entropía para lograr una partición más pura de los datos ¿vale? entonces en conclusión pues estas métricas o funciones de criterios son herramientas esenciales para evaluar y ajustar nuestro modelo de clasificación entonces también son útiles para tomar decisiones informadas sobre qué algoritmo usar y cómo optimizar sus parámetros ¿vale? entonces cada una tiene su diferencia y sus consideraciones para ver qué estamos haciendo correctamente ¿vale? vamos a esperar lo que ejecuta voy a tomar un poco de pausa y cuando esté correcto cuando haya ejecutado correctamente volvemos ¿vale? listo ha ejecutado correctamente vemos aquí que nos da los criterios por entropía por guini y entre otras cosas ¿vale? tenemos el match day el entropic los loss tenemos que entre mejor se ajusta es en log logs es una mejor puntuación aquí también tenemos una mejor puntuación con el la entropía con el número de vueltas que son 50 y así sucesivamente ¿vale? este listo vamos a continuar con el código y con esto podemos hacer un análisis un poco más especializado ¿vale? aquí tenemos que nuestro modelo se está ajustando un poquito bien o sea 77% es muy bueno la verdad es muy bueno podríamos mejorar un poquito más pero eso será ya después ¿vale? tenemos aquí mentes score el más de min simple ley el número de vueltas que ha hecho cada uno de estos son como árboles de decisiones entonces podemos ver aquí este más de aquí la medición número de vueltas mentes score tenemos aquí el que más se está ajustando al momento es la entropía y le sigue este lo que es este un poco el guini ¿vale? el que está perdiendo un poco es el lock loss casi no está siendo favorable para nosotros pero igual es importante tenerlo ahí ¿vale? vamos a continuar vamos a crear otro código aquí abajo vamos a hacer este un gradiente bosting vamos a importar la librería de frontskid earn punto ensemble import gradient bosting classifier listo vamos a ejecutarlo listo la librería gradiente bosting classifier es una biblioteca también de machine learning o aprendizaje automático y esta nos proporciona herramientas para hacer análisis y modelado de datos ¿vale? el gradiente bosting classifier es un algoritmo este que pertenece a la familia de los métodos de refuerzo o el bosteo por así decirse en particular esta librería se basa en el método de refuerzo gradiente que es una técnica de ensamblado de modelos donde varios modelos más débiles generalmente aquí los árboles de decisiones se combinan para formar un modelo más fuerte y preciso ¿vale? entonces esta librería nos va a ayudar a mejorar este proceso y así tener una mejor puntuación ¿vale? entonces este clasificador lo vamos a utilizar para problemas de clasificación donde nuestro objetivo es predecir una variable categórica o de clase entonces utilizamos el enfoque de refuerzo para construir un conjunto de árboles de decisión donde cada árbol se construye para corregir los errores del árbol y ya en conclusión el gradiente Boston Classifier es una herramienta poderosa para la clasificación y es ampliamente utilizada ¿vale? en aprendizaje automático ¿vale? vamos a crear nuestra instancia del gradiente Boston Classifier vamos a meterlo aquí gradiente lo metemos aquí param gb va a ser igual a los log uno que me falta poner aquí log los coma de deviance exponencial listo coma vamos a meter aquí lo que es este learning rate el aprendizaje puntuación puntuación np.arrange y vamos a crear un tamaño de 01 coma 4 coma 05 05 listo ponemos coma vamos a crear aquí los estimators estimators que va a ser este np.arrange vamos a crear aquí 50 coma 410 coma 50 vale coma aquí vamos a crear el match dep match dpth listo vamos a crear acá np.arrange de igual forma 1 coma 12 coma 1 coma listo vale vamos a ver si lo ejecutamos correctamente listo lo que hace este código es que estamos creando el objeto primero el objeto gradiente boasting después estamos definiendo un diccionario deparan gradiente boasting classifier y este contiene diferentes valores para varios hiperparámetros entonces vamos a ver este lo que estamos haciendo vale primero llamamos el gradiente boasting después utilizamos una variable que es este el paraben gb para guardarlo este después tenemos este loss que es la función de perdida para optimizar durante el ajuste del modelo entonces aquí estamos probando tres opciones vale que son el lock loss el debiance y el exponencial vale este después tenemos el learning rate aquí lo que estamos haciendo es una tasa de aprendizaje y estamos controlando lo que es la contribución de cada árbol al modelo vale y se están probando valores que van del rango 0.1 al 0.5 digo al 0.4 perdón y en un incremento de 0.05 vale en el estimator es el número de árboles en el bosque o el número de vueltas que estamos haciendo y se están probando valores del 50 al 409 vale de 50 a 50 vale después tenemos el max depth que es este la profundidad máxima de los árboles y se están probando de 1 a 11 y van comentando de un vale vamos a ver si lo hemos hecho correctamente entonces vamos a crear otra variable aquí db df gb que es igual a grid share nuestra función grid share gb metemos nuestra variable del gradiente postin classifier metemos el parangrid parangrid no metemos el parang gb coma of fui fit llevado los e imprimos df gb listo vamos a ver que nos da aquí lo que estamos haciendo es que estamos utilizando la función que estábamos anteriormente utilizando y estamos haciendo una búsqueda exhaustiva de hiperparámetros vale con el gradiente busting para que nos ayude a hacer esa búsqueda vale entonces va a tardar igual este un rato yo creo yo y nos tiene que dar este algo similar a lo anterior y con un mejor este número de vueltas aquí tenemos un error una disculpa vale de parámetros los ah ok este estaba haciendo mal la anterior es aquí los una disculpa hay que checar siempre bien el código y cuando este volvemos vale le voy a parar tantito bueno este se ha tardado un poco en cargar así que vamos a empezar a hacer el siguiente código porque esto puede tardar entonces para no hacerlo más largo vamos a a seguir creando este en este caso vamos a crear este ahora ya vamos a empezar con los modelados vamos a empezar a hacer otros modelos más este conocidos en este caso vamos a hacer regresión logística listo front column punto lineal model import logistic regresión listo vamos a continuar no lo vamos a ejecutar porque aún no se ejecuta esta línea de código acá vale puede tardar varios minutos este que ejecute como pueden ver la máquina está dando mucho entonces por eso se tarda vale vamos a seguir vamos a crear aquí nuestro nuestra variable log para almacenar la instancia logistic regression almacenamos ahí param param log listo vamos a crear aquí penal vamos a penalizar y vamos a crear aquí lo que es L1 L2 y aquí el last y net vale vamos a poner aquí coma y después aquí vamos a crear L1 radio va a ser aquí np.arrange vamos a crear 05 coma 2 coma 05 vale listo no lo hemos ejecutado vamos a esperar a que se cargue el código anterior en este código estamos iniciando la instancia de logistic regression después lo que hacemos es que creamos un diccionario que también se llama parent block y metemos lo que es este un término que se llama penalty y este término lo que significa es que regulariza lo que se hace en el modelo y se están probando otras opciones que es L1 L2 y esto se le llaman regularizaciones vale para para poder regularizar lo que es el modelo después tenemos lo que es este el elastic senes que es este una regularización de tipo elastic net y después tenemos aquí el el ratio que es el coeficiente de la mezcla para la regularización elastic net vale y aquí estamos probando valores que van del 0.05 y que van hasta el 2 o hasta el 1 por así decirse y va incrementando de 0.5 y listo vale bueno en este caso va a llegar hasta 1.95 porque estamos iniciando desde 0.005 vale tenemos que restarle una unidad de este mismo valor al 2 y queda en 1.95 vale para que sea correcto lo que estoy diciendo entonces en resumen en este código lo que estamos haciendo es que estamos haciendo una configuración de hiperparámetros para el modelo de regresión logística que se puede usar para realizar una búsqueda exhaustiva de hiperparámetros y así ajustar el modelo en la tarea de la clasificación entonces estos hiperparámetros afectarán la regularización y el comportamiento del modelo de regresión logística vale durante nuestro proceso de entrenamiento vamos a hacer otro código en este caso vamos a definir otra variable que se llama log aquí grid search log coma para log coma fui fit penalti vale en este código estamos utilizando la función grid share que hemos creado anteriormente después pasamos tres argumentos que son el log y el paran que hemos asignado en nuestra función alterión vale después en el huefit especificamos una característica del conjunto de datos que se utilizará para sobre qué vamos a hacerle darle color a esos datos vale y listo vamos a ver si ya se ejecutó aún no tarda un poquito vamos a seguir en este caso vamos a crear ahora lo que es este rd regression vamos a crear el código front learn punto linear model import rdr regression listo vamos a por otra línea de código en esta línea de código importamos una librería de de skyler linear model y la se refiere a lo que es este el auto relevancia y esto es la determinación de la regresión es un modelo de regresión basado en el enfoque de determinación de relevancia automática lo que hace esto es que ajusta automáticamente la importancia relativa de las características en este caso las variables predictoras y durante el proceso de entrenamiento da un enfoque vale entonces este enfoque de rd regression es particularmente útil cuando se trabaja con un conjunto de datos que tiene muchas características y se busca una manera automática de secricionar y ponderar las características más relevantes para el modelo evitando así problemas de sobreajuste vale vamos a crear otra instancia en este caso de rd regression rdr regression vale aquí lo creamos para en este caso va a ser para una rd vamos a crear aquí normaliz y metemos aquí que es true no false dejémoslo así no sé si ya cargó no aún no ha cargado con este código estamos creando el objeto red regression y definimos un diccionario igualmente con el para nar vale que es el significado o la o un resumen de lo que es la red regression vale creamos el diccionario como les decía después metemos un valor que se llama normaliz este es un valor booleano y nos indica si la característica debe normalizarse antes de que ajustemos nuestro modelo vale aquí estamos probando dos opciones que son verdadero y falso en este caso tenemos que si es true va a ser una normalización activada y si es falso tenemos una normalización desactivada vale y después este tenemos este los comentarios pero no los vamos a poner este para no hacer un poco más grande este código vale bueno en resumen lo que es el código es que establecemos una configuración igualmente de hiperparámetros para el ARDN regression y esto igual hace una búsqueda de hiperparámetros y ajusta el modelo de tareas para la regresión vale vamos a crear aquí otro código que en este caso se llama dfrd es igual al grid search ard coma para ram ard fud fed vale y queremos que nos dé la corralización por norma dovis esto es igualmente utilizando la función anterior y aplicándolo en el otro modelo vale entonces es este fácil de ver vale vamos a esperar si ya ejecutó este no entonces esto puede tardar y vamos a esperar esto otra vez si se tarda un poquito más pues ahora si lo vamos a esperar que carguen todas igual voy a ejecutar todas para que se haga más rápido y veremos vale ahorita venimos bueno este aún no carga nuestro primer este modelado que hemos hecho con el gradiente puede tardar ya que pues es este un proceso muy demandante para las computadoras lo que son las búsquedas de hiper parámetros pero este si ustedes tienen una computadora más potente este pueden que sea más este una disculpa dejen de este puede que les corra un poco más rápido el proceso vale de la búsqueda de hiper parámetros entonces vamos a dejar que carguen lo que hacemos lo demás ya sin ejecutar ni nada para que ustedes este entiendan que es el significado del código vale este decidí iniciar lo que es la regresión logística porque era más rápida no teníamos tantos parámetros para ejecutar y aquí nos está dando que los mejores parámetros que tenemos en este momento es cerca de 1 y tenemos que aquí el L1 radio que ya lo habíamos definido lo que significaba el L1 y el L2 tenemos que el máximo score por el momento se encuentra entre lo que es este 1 y entre 1 y 0 vale tiene una forma constante y vemos que en el mente ese score tiene este pues valores iguales casi vale este tenemos aquí el mejor este de todos que es el número 2 en 0.95 vale esta búsqueda de parámetros es este buena para poder evaluar nuestros números en el rd regression quería buscar por normalize lo que era este normalize pero este no lo aceptaba vale entonces decidí cambiarlo por el alfa alfa fit intercepted y listo vale ya no más es cuestión de ejecutar ejecutar y listo vale esto también este aquí vamos a hacer este una búsqueda vamos a multiplicar lo que es este como podría decirles bueno primero tenemos una lista vale es una lista que contiene un elemento nada más después tenemos una longitud del data frame de rd regression y esto nos va a multiplicar entonces en resumen creo una lista que contiene una cadena de nusrb repetida varias veces donde el número de repeticiones es igual a la longitud del data frame entonces por ejemplo si len dfr es igual a 5 y la lista pues nos daría nusrb 5 veces va pero aquí lo que estamos haciendo es multiplicar nuestro data frame vale voy a buscar las repetitivas para todos esos y listo vale aquí lo que vamos a hacer es este models es igual a knc vamos a poner todos nuestros modelos que hemos creado rf coma aquí me equivoqué falta s coma gb coma rd listo f vamos a ponerle así otra variable df knc coma df rc digo rf nusculpa después df gb estamos poniendo todos nuestros modelos df ard vale listo después vamos a crear un ciclo for donde tendremos m data in zip y lo va a meter models command f cerramos el ciclo for data model listo vamos a crear otra línea de código lo que estamos haciendo con este código es creamos una lista de modelos luego agregamos una columna que se llama model o modelos y esto pues va a ponerle a cada modelo que se llama que es este modelo correspondiente a su fila y listo aquí les decía creamos nuestra lista de modelos que hemos hecho anteriormente y aquí tenemos otra lista pero aquí ya metemos las variables que ya están escritas o definidas anteriormente en el código después creamos el ciclo for m esto inicia lo que es un sub bucle for y este recurre simultáneamente a la lista de modelos y data frames que hemos creado también y m lo que va a hacer es que va a tomar los valores de las etiquetas de los modelos y data este tomará los valores de los data frames correspondiente vale entonces con el data igual a model lo que estamos haciendo es que creamos una columna que se llama model en el actual data frame que en este caso es la data y asigna lo que es el valor de m el nombre del modelo actual bueno pues en resumen el código crea una columna modelo o model a cada data frame en la lista de los data frames y llena esa columna con el nombre del modelo correspondiente utilizando las etiquetas de la lista models vale entonces esto pues nos va a ser útil para realizar un seguimiento de que modelo generó cada fila en los data frames y lo que puede ser útil para el análisis y visualización en las anteriores vale vamos aquí con df zoom pd.concat df axis que lo haga por filas listo vale df zoom punto short short values listo m test score permítame tantito listo m test score coma as send ding modo false punto hit 15 listo en este código lo que estamos haciendo es una concatenación de varios data frames en la lista de los df's que hemos definido anteriormente y luego ordenamos el resultado combinando en función con la columna mente score vale vamos a ver lo que hace cada línea del código df zoom lo que hace el pd.concat esta línea lo que hace es que concatena todos los data frames en la lista de los df's a lo largo del eje 0 que en este caso son las filas vale entonces esto significa que se apilan verticalmente para formar solo un data frame combinado y que se va a llamar df zoom vale después nuestra variable la metemos aquí en el df.shortValues mente score y ascendifalse el .head lo que estamos haciendo aquí es que cuando realizamos la concatenación se realiza una clasificación del data frame combinando en función de la columna mente score entonces en orden descendente esto ordena el data frame de manera que las filas con los puntajes de prueba promedio más alto aparezcan vale entonces finalmente nos muestra la cabecera en 15 valores en 15 filas y listo lo que hacemos con este código es que nos va a mostrar un data frames con los mejores mentes score de los modelos anteriores esto es para checar que modelo se ajusta perfectamente mejor a los datos que tenemos agregados vale entonces es buena esta práctica pero es un poco compleja ya que como pueden ver en la búsqueda de hiperparámetros puede tardar muchísimo o sea aquí lo que está haciendo es una búsqueda de varios de varios pliegues para cada uno de los 2.112 candidatos en un total de 6.336 ajustes entonces es pesado vale es pesado para la máquina hacer todos estos modelos para cada uno de estos candidatos o sea va a ser muchos modelados muchos procesos y como pueden ver la máquina de google que nos están prestando está siendo hasta lo imposible por ejecutar este código estamos usando casi el 80% el 70% de la RAM que es la memoria rápida para los procesos entonces es tardado vale es muy tardado la verdad pero por momento vamos a dejarlo así vamos a iniciar en este momento yo ya había hecho este este como se dice este campeón o por así decirse reto gracias al profesor branding ah perdón vamos a hacer ahora lo que es el final modelo en este caso lo que vamos a hacer es hacer ya de una vez el final modelo para poder subir nuestros nuestras puntuaciones a random forest clasifur criterium igual guinea max d pth igual a donde coma min samples laf igual a cuatro coma n estimators 200 en este fragmento del código lo que estamos haciendo es que definimos un modelo utilizando lo que es el random forest el bosque dualatorio el de bosques aleatorios utilizando lo que es el algoritmo del gradiente bostil entonces lo que estamos haciendo es juntando como por así decirse ambos modelos y tenemos las configuraciones para valores específicos de sus hiperparámetros y vemos cada cada iteración con ellos vale entonces vamos a ver lo que estamos haciendo tenemos el final model reclamos una variable después creamos con el random forest classifier una instancia o un modelo después con el criterio en guini lo que estamos haciendo es que para medir la calidad de la división en los árboles de búsqueda con el índice guini después con el max dead la profundidad máxima de los árboles en el bosque en este caso queremos 11 después con el min simples left lo que estamos haciendo es el número mínimo de muestras requeridas en un nodo en este caso la hoja es del tamaño 4 vale después tenemos lo que es los enemies estimators igual a 200 es el número de bosques que vamos a generar y listo pasemos a otro código dejen que no el código aquí lo que vamos a cargar ahora este van a cargar sus datos del test en este caso vamos a poner acá test de la competición lo van a poner así como def test pd.read ccb y así tal cual como se como está .ccb lo van a poner vale lo ejecutan y listo vale vamos a crear vamos a crear ahora con los modelos que ya verificamos cuáles son el que mejor se ajusta el que mejor tiene un nivel que en este caso fue el random forest es el que vamos a utilizar para subirlo al final modelo ahora vamos a hacer otro análisis un poco más sencillo para este modelo vale vamos a crear ahora lo que son vamos a verificar los datos nulos en este código listo ahora este def test .isnull listo esto nos va a sumar los valores nulos vale y nos va a crear el código y listo vamos aquí a crear un filtro ahora también para ver en este caso en el test tenemos las mismas por si se las mismas columnas en este caso vamos a agarrar la columna de edad def test age .filna def age punto median vale listo vamos a sustituir con la mediana vale después vamos a crear este unos audios y que en este caso serían como los no me acuerdo serían como los valores atípicos ya lo tenemos ya lo tradujimos ahí vamos a poner aquí valores atípicos df s h df test punto click df listo vamos a crear df test df test es igual df test si ya cargó en nuestro modelo anterior no ha cargado este denme un momento ahorita vengo listo una disculpa tenemos el df test que vamos a meter aquí lo que es el rom services bin que es una nueva columna que estamos creando aquí creamos el pd punto cut df test run service bin perdón es el run service es nada más tenemos aquí coma bins va a ser igual a menos uno coma uno coma quinientos coma dieciséis mil listo punto labels va a ser igual a lo que es este a coma b coma c listo vamos a hacer lo mismo pero para las siguientes columnas que en este caso van a ser este el phone core bin el shopping mal bin y el spa bin y el verde bin vale entonces vamos a crearlas edf test food core food core bin bueno puede punto cut edf test food core coma bins integrar los bins en este caso es menos uno coma uno coma quinientos coma tres mil labels igual de la misma forma en este caso va a ser a b c listo df test vamos a ir rápido para no tardarnos tanto shopping mal bin shopping mal bin igual a pd.cut tenemos aquí el df test pues aquí ponemos el shopping lo que es este menos uno coma uno coma 500 coma 25 5 5 5000 y labels vale en este caso van a ser igualmente este a coma b coma c df test igual lo hacemos con el con el spa bin spa bin igual pd punto cut df test en este caso va a ser el spa coma pins menos menos 1 coma 1 coma 500 coma 25 mil hacemos aquí labels es igual logramos de igual manera lo que son a b c vamos por el último que es el df test test r e r tex si no si se escribía pin igual con el pd pd punto cut df test es ba coma pins es igual a lo que es este menos 1 coma 1 coma 500 coma 25 mil labels igual a b c listo con este fragmento del código lo que estamos haciendo es que realizamos en algunas transformaciones en las columnas del data frame que es el df test que hemos aquí asignado como pueden ver tienen las mismas columnas este que tenemos aquí en nuestro en nuestro train o en nuestros datos de entrenamiento pero aquí este hemos cambiado a las columnas que vamos a utilizar en el df test que es 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 la columna de edad se modifica para ajustar los valores en un rango máximo entonces todos los valores este mayor hasta 62 se ajustarán a 62 entonces con esto estamos limitando lo que es la los valores de la edad en el data frame vale después este tenemos aquí lo que es df test run services lo que estamos haciendo es lo que estamos haciendo es que creamos una nueva columna que se llama ser robin c round services bin vale después que hacemos este con los valores de los valores de los valores de los valores de la columna robin c los dividimos en categorías de este bins entonces después lo que estamos haciendo es que los puntos de corte proporcionados en bins los asignamos en etiquetas este siguientes que son a b y c vale entonces los siguientes códigos son similares al anterior y listo pues en resumen lo que estamos haciendo con el código es una transformación en el data frame del data frame que subimos del data test y ajustamos los valores de la columna edad creamos columnas binarizadas con la función de los valores en las columnas entonces estas transformaciones pueden tener varios propósitos como preparar los datos para su posterior análisis o modelado entonces esto nos va a ser útil y listo vamos aquí a meter otro texto en este caso vamos a llamarle dimensión reducción vale vamos a reducir la dimensión en este caso si vamos a dar de efe es en la cabina todo este proceso ya lo hemos hecho anteriormente entonces solamente hay que buscarlo vale vamos a poner aquí dftest en este caso es el test cabin igual a dftest cabin punto firna un momento por favor listo una disculpa quería estornudar listo después otra vez dftest aquí realizamos cabin de igual forma de igual forma van a dftest cabin lo que hacemos ctr punto split lo va a separar por lo que es este carácter que vamos a poner aquí listo después tenemos dftest cabin sound aquí tenemos la columna que creamos anteriormente cabin sound dftest cabin sound punto replace y le vamos a poner aquí las etiquetas que vamos a usar a coma o coma e coma g y aquí vamos a poner una afuera que va a ser la a vale en este código lo que estamos haciendo es una transformación de la columna cabin del data frame test después este tenemos lo que es este el dftest cabin lo que estamos haciendo aquí es este que la columna cabin se modifica para llenar los valores faltantes de num o num number entonces lo rellenamos con el carácter cero entonces lo rellenamos con el carácter cero y esto lo hacemos utilizando el método finla después este tenemos el dftest cabin aplicándolo el ctr punto split entonces dividimos cada valor de la columna de cabin como una lista de elementos utilizando el carácter siguiente que es este como un como un separador vale entonces después tenemos dfts cabin son creamos otra columna y se reemplazan ciertos valores este se reemplazan ciertos valores de la columna cabin son con la cadena de caracteres que tenemos aquí entonces esto es una consolidación o categoración de las zonas de la cabina en una única categoría no que es esta la categoría y listo vamos a pasar al otro código dfts cabinson es igual a dfts cabinson es igual a dfts cabinson punto apply getcoded lo que estamos haciendo es que este fragmento del código agregamos una nueva columna que se llama cabin zone mediante la aplicación de una función que se llama getcoded entonces primero nos referimos a la columna cabin y aplicamos la función getcoded a cada valor de la columna cabin vale entonces la función cabi digo la función headcoded se aplicará lo que es cada elemento en la columna y sus resultados asignarán en una columna llamada cabin zone vale y vamos a crear este ahora este lo que son este actores es e una ingeniería de características un nombre de características listo, vamos a crear código denme un momento, regreso listo, una disculpa, este DFTest vamos a crear otra vez código con las columnas del test FUTCORE0, vamos a llamarle anteriormente como lo estamos utilizando DFTest, para que no haya como una diferencia con las columnas que estamos creando y con las que estamos trabajando para poder aplicarle los mismos procesos que el anterior y así tener el modelo de una forma rápida BINARYFOR0, vamos a aplicarle BINARYFOR0 DFTest ejemplo, este vamos a crearle aquí lo que es este el SPA ZERO DFTest en este caso, va a ser el SPA TO APPLY vamos a ponerle aquí la función BINARYFOR0 que hemos creado anteriormente con el FOR0 0, vale EDFTEST . , es 4, es igual a df, es, h, listo, vamos a aplicarle igualmente lo que es este, nuestra función, apply, que es binary, es 4, listo, vamos a decir lo que significa el código, es este, igualmente como la anterior, aplicamos las funciones que hemos creado anteriormente para lo que es la transformación de los datos, y así este, poder hacer el entrenamiento un poco más rápido con las características que hemos hecho anteriormente, vale, ahora este, que vamos a hacer para entrenar nuestro modelo, vamos a agarrar lo que son los features cat, que son para poder entrenar el modelo y poder encontrar nuestra variable a predecir, o la variable dependiente, vale, la variable y, vamos a poner aquí, fatpress cat, y vamos a añadir las siguientes columnas, que se llaman home, planet, coma, creoslib, coma, cabin zone, vamos a seguir agregando, cabin zone, después cabin coach, coma, destination, coma, gp, coma, room service, de division, coma, coma, pas colleg, coma, expensive, coma, coma, mentors, coma, gp, coma, creamos anteriormente, coma, después el fruit core zero, como en este caso es el zero, coma, spa, zero, coma, y después el h, el isle, les, 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 les. listo vamos a crear otro código, en este caso ahora vamos a hacer las variables duemis para esta variable, ya habíamos definido lo que son las variables duemis en el dfts pd.bitiat en este caso, quiero que me dé los duemis de las siguientes, vale, dfts coma, columns, quiero que lo agarra del dfts y que sea de la variable cat listo df3 punto para que nos de información código vamos a crear ahora nuestras variables predictoras en este caso df3 factores perdón factores listo vamos a poner acá lo que es este el final model punto fit y aquí añadimos lo que es x y y para poder entrar a nuestro modelo vamos a hacer ahora las predicciones de competición en este caso es el x test punto is null que nos verifique si hay nulos en este x test después tenemos las competiciones acá con este pred con la y predicción vale final model punto predict x test y prec listo para que lo muestre vale después creamos lo que es este df3 red es igual a lo que es pd punto data frame y red punto as type y que sea de tipo entero vale df red punto hit que nos muestre las primeras columnas después df punto pred punto columns igual a no exportados df df pred punto y que nos muestre la cabecera vale las primeras cabeceras lo que estamos haciendo con el df pred column transporte es que cambiamos los nombres de todas las columnas en data frame a un solo nombre de la columna que es el transporte vale esto es así porque en el cuando nosotros este nos metemos a la competencia esperen dejen que cargue cuando nos metemos a la competencia aquí está al subir nuestras predicciones lo que nos pide es que nosotros subamos el archivo en un formato vale discusión nos pide que nos subamos de de la forma de submisión con este un número este indicado de columnas y de filas en este caso nos va a pedir este aquí están los rules no aprobate ten limits competing specific aquí debe decir cómo tenemos que subir este los archivos leaderboard code data data la evaluación cómo va a ser aquí nos dice cómo hay que subirla el formato de las de las este cómo se dice de las predicciones para el concurso de archivos con el siguiente formato vale entonces tenemos que poner este 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 formato para que pueda nos pueda agarrar lo que es este el archivo vale y no nos dé un error entonces con esto haríamos esto y ahora vamos a hacer pred vamos a crear aquí una nueva columna de transported punto place 0,1 coma false coma true coma imp place igual a true y listo en este código lo que estamos haciendo es que reemplazamos los valores de la columna de transporte del data frame de fpred en los valores 0 por false y los valores 1 por true es como lo estamos viendo aquí de esta manera entonces ahora ya tendríamos las predicciones los valores y todo el proceso hecho ahora hay que cambiarlo a esta forma y pues estamos haciendo un reemplazamiento de los 0s y 1s que hemos hecho con las variables dummies acá que ya saben que las variables dummies nos cambian a una variable entera de tipo 8 categórica de 0s y 1 pues lo cambiamos por el false y el true que nos está pidiendo vale y que lo haga de forma permanente o verdadera vale entonces eso es lo que estamos haciendo con el código y para añadir lo que es este la siguiente la siguiente columna que es el passenger ad lo que hay que hacer es el df pred es igual a pd.concat df test passenger id listo vamos a añadir acá lo que es el df pred vale que lo haga por filas y listo lo que más les decía este en este código lo que estamos haciendo es que creamos un nuevo data frame del df pred y al combinar las columnas del passenger del data frame del df test y el data frame del df press pues hacemos este este proceso que nos está pidiendo vale entonces primero este con el pd.concat utilizamos la función concat del pandas para combinar lo que son los dos data frames a lo largo del eje en este caso de uno que en este caso son las columnas si no me equivoco y lo argumentamos de la siguiente manera aquí como lo estamos viendo vale entonces los elementos contienen primero las columnas con el passenger id del data frame que en este caso es del df test y el segundo es el data frame del df pred que en este caso es con el axis uno vale indica esto que es una concretación a lo largo de las columnas y listo cuando ustedes todos tengan todo este proceso lo que tienen que hacer para guardar ese 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 archivo con las predicciones que ustedes mismos hicieron tu ccb utilizamos esa técnica que es df pred de la variable que hemos creado anteriormente df pred tu ccb y lo metemos aquí como submision o submision así punto ccb vale aquí le agramos index que sea falso para que al momento de nosotros generar este archivo no nos genere lo que es un índice de 0 a 0 1 2 3 4 5 6 7 en este caso nuestro índice ahora es passenger id y para poderlo pasar a un archivo de excel separado por comas utilizamos esta técnica vale al momento de que ustedes tengan el archivo que han generado les aparecerá en esta parte vale en archivos ya que no han especificado una ruta lo tienen que buscar aquí si lo han especificado en otra ruta este tendrán que buscarlo en alguna de estas carpetas que ustedes tienen vale en este caso yo tengo esta carpeta que aquí es por defecto que se imaginara que es la de contenido y aquí es donde cuando nosotros subimos el archivo pues lo guardo en esta carpeta vale y cuando nosotros generamos un contenido lo guardo en esta carpeta vale al momento de ustedes terminar con el archivo le dan aquí en submission prediction suben su archivo le dicen una descripción y listo vale ya después ustedes verán su ler day board o en que nivel están yo por ejemplo no recuerdo en que nivel estoy estoy aquí tuve una precisión del 0.77% y es excesivamente vale si ustedes tienen otro puntaje más alto en otro modelo que han hecho este lo pueden igual meter aquí y pueden generar este predicciones más altas como pueden aquí observar vale si ustedes ven que hay una predicción del 100% eso es este porque subieron solamente el archivo que les están dando aquí que son las predicciones correctas es este archivo y lo suben nada más así porque si vale no hagan eso entonces lo mejor que pueden hacer es generar aquí como este miembro o este compañero que ha generado uno de los mejores porcentajes de predicción y este tiene un 0.92% de precisión vale entonces pueden ver que pueden subir este las veces que ustedes quieran el archivo el archivo con los modelos que hayan hecho y listo este creo que por el momento les dejan solamente subir 10 o 7 archivos al día y listo espero que les haya gustado el curso este no olviden calificarlo por favor este y listo muchas gracias por ver el curso este por favor compartan el curso para que pueda tener beneficio yo también y así poder generar este más cursos vale próximo curso que espero generar es un análisis de datos complejo más bueno no complejo un poco más largo que en este caso es este agarrar datasets este utilizar cql este hacer un proceso de tele para una exportación a mongodb que son bases datos no relacionales y así este poder este crear dos guardados de datos en dos distintas bases de datos vale y hacer un proceso de así como de boussard intelligence analizar métricas este dar este y responder preguntas y puede que lo hagamos en r y phyton con los dos vale entonces muchas gracias por ver el curso nos vemos